¡Hola! ¿Qué tal? Se encuentran de maravilla. Ya les traigo la canción de cuando acaba el placer de sopra, contrariar. Antes de comenzar este tutorial, si ustedes ven que una nota no cae o que un acorde no suena bien y ustedes tienen una sugerencia, adelante pueden comentarlo en la caja de comentarios. Estamos todos para apoyarnos y pues para que salga lo mejor posible esta canción. También voy a estar dejando dos grupos, uno de Telegram y el otro de WhatsApp, en la descripción de este video para que entren y convivamos todos, todos juntos y la pasemos muy, muy bien. Vamos con la introducción. Vamos a partir de unas flautas que hacen estos tiempos. Ok, vamos a partir primeramente de estas dobles, estas dobles que es Do sostenido y Fa sostenido y enseguida vamos a tocar La. Ok, entonces vamos a partir con estas dobles y vamos a terminar aquí mismo, siempre. Entonces quedaría así. Ok, y eso sería, es muy sencillo. Ahora, acabando esas flautas, ahora sí, entra el bajo y el teclado, ambos a la vez. Vamos a partir de esta manera. Ok, aquí vamos a partir de Fa sostenido, enseguida Sol sostenido, La y el Si lo tocamos dos veces. Ok, ¿por qué lo vamos a tocar dos veces? Porque podemos tocarlo dos veces o el bajo lo que hace, por ejemplo, aquí está el bajo. Ok, hace los dos tiempos, ok, uno aquí y el otro acá. Ok, entonces este tiempo que tocamos acá lo podemos sustituir tocando los dos veces. Ok, como ustedes gusten. Pueden tocarlo. Ok, de esa manera. O lo pueden tocar dos tiempos, como ahorita lo hicimos. Ok, y ahí entra la melodía de la guitarra. Ahorita la vamos a ver. Enseguida vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero ahora vamos a partir en Mi. Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La. Ok, ahí dos tiempos igual. Entonces, la melodía de la guitarra es la siguiente. Ok, esta melodía la vamos a dividir en dos partes. Vamos con la primera parte. Ok, vamos a partir de Si. Ok, aquí. Esta melodía se vuelve a repetir. Ok, entonces partimos. Lo voy a hacer lentamente para que no haya pierda, porque si yo lo hago lento, puedo añadirle un tiempo, puedo quitarle un tiempo y eso se hace más complejo. Ok, entonces lo voy a tocar despacito. Ok, ahí va un poquito más rápido. Ok, esa sería una parte. Vamos a la siguiente, que vamos a ir descendiendo de esta manera. Ok, se ve difícil, pero es muy sencillo. Vamos a partir de Do bemol. Ok, Do sostenido bemol. Y ahí iniciamos. Llegando aquí al Mi, descendemos. Ok, vamos a descender. Ok, quedamos en Si y regresamos a Do sostenido bemol. Ok. Entonces, rápido sería así. Ok. Entonces, uniendo la primera parte, que es donde partimos después de las flautas, quedaría así. Entra la melodía de la guitarra. Ojo aquí, que cuando acabamos aquí, ya partimos ahora en Mi. Y ahora sí hacemos lo que hicimos de descender. Ok. Ahora vamos a la segunda parte. Volvemos a partir Fa sostenido. Repetimos la misma melodía de la guitarra. Bajeos. O aquí, varía. Hacemos otra cosa distinta, que es lo siguiente. Vamos a partir igual Do sostenido. Y vamos a caer en Re. Regresamos a Do sostenido. Y tocamos La Mi. Ok. Ok. Partimos así. Regresamos. Volvemos a repetir lo mismo, pero en esta octava. Ok. Partiendo igual Do sostenido. Y Re. Regreso. Y terminamos haciendo esto. Es Do, Re, Do, Si. Y, Do sostenido. Entonces ya con las más partes juntas sería de esta manera. Bueno, voy a incluir las flautas para que vean cómo iniciamos. Y esa sería la introducción. Y pasamos al verso. Hoy hago el amor con otra persona. Pero el corazón por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona. Tanta soledad va a hacerme enloquecer. Vamos a iniciar con el verso. Vamos a partir con La Mayor. Enseguida vamos a tocar Fa sostenido menor. Ok. Y aquí vamos a hacer unos remates que hicimos en la introducción. Pero al bajo le vamos a añadir un tiempo más. Que sería este Si bemol. Ok. Sonaría así. Partiendo igual de Fa sostenido. Sol sostenido. La. Si bemol. Si. Ok. Y en la mano derecha vamos a hacer. Ok. Aquí vamos a tocar de manera natural. Fa sostenido. Sol sostenido. La. Si. Y complementamos con el acorde de Si menor. Ok. Enseguida tocamos el Si. Y tocamos el acorde. Cuando toquemos este acorde. Ya. Deberíamos haber llegado en la mano izquierda al Si. Ok. Para que caigan juntos. Entonces con ambas manos quedaría así. Pero el corazón. Ahí está. Ok. Si tienen alguna otra sugerencia o algún. O algo no suena. Por favor coméntenlo en la caja de comentarios. Para apoyarnos entre todos. Entonces sería. Pero el corazón. Y complementamos. Enseguida vamos a tocar. Aquí lo que viene siendo. Si. Menor siete. Ok. Así. Vamos a tocar en la mano izquierda. Si menor. Y en la mano. En la mano izquierda. Perdón. En la mano derecha. Aquí está. En la mano derecha. Me disculpa. En la mano derecha. Si menor. Y en la mano izquierda. Vamos a tocar. La. Ok. Después. O sea. Vamos a tocar así las dos juntas. Vamos a tocar. Mi mayor. Con bajo. Ajo aquí. Bajo. En sol sostenido. Enseguida. Re mayor. Con bajo. En fa sostenido. Y ahora sí. Mi natural. Mayor. Ok. Cuando terminemos ahí. Cuando terminemos ahí. Vamos a regresar. Como lo hicimos en la introducción. Ok. Vamos a tocar. Mi. Fa sostenido. Sol sostenido. Ok. Y terminamos ahí. Y volvemos a repetir lo mismo. Mi cuerpo se da. Y el alma perdona. Fa sostenido menor. Remates otra vez. Tanta soledad. Va a hacerme enloquecer. Ahora entramos al coro. Contaré que es amor. Juraré que es pasión. Y diré lo que siento con todo cariño. Y en ti pensaré. Dejaré el corazón. Seré toda emoción. La verdad es que miento pensando. Si te olvidaré. Ok. Aquí. Y volvemos a repetir lo mismo. Lo mismo que vieron ahorita. Empezamos con. La mayor. Pero. Aquí. Por ejemplo. Si alguien más está cantando con ustedes. Les voy a enseñar los adornos de que hacen los violines. Contaré que es amor. Juraré que es pasión. Ok. Esos adornos. Cuando toquemos. La mayor. Vamos a tocar este adorno. Partiendo de si. La. Mi. Mi. Y do sostenido. Ok. Esa sería la mayor. Cuando pasemos a lo que viene siendo. Mi mayor. Ok. Aquí. Mi mayor. Vamos a tocar el adorno. Partiendo de si. Enseguida. Si otra vez. La. Y mi. Ahí terminamos. Ok. Entonces sería. Contaré que es amor. Juraré que es pasión. Ok. Esos serían. Los adornos de los violines. Ok. Entonces los acordes bases son. La mayor. Contaré que es amor. Vamos a tocar. Mi mayor. Ok. Mi mayor. Pero. Con bajo. En. Sol sostenido. Ok. Aquí vamos a tocar. Mi menor. Con bajo. En sol. Ok. Lo podemos tocar. Aquí. En mi menor. O. Acá. Como ustedes gusten. Ok. Y en la mano izquierda. Vamos a tocar sol. Y terminamos. En fa sostenido mayor. Ok. Ahí cuando terminamos en fa sostenido mayor. Vamos a pasar. Aquí. Ok. Vamos a tocar. Si menor. Enseguida. Este bajo. Este bajeo. De la mano izquierda. No lo vemos para nada. Lo mantenemos ahí. Y en la mano derecha. Es donde vamos. Es donde vamos a hacer la armonía. Vamos a tocar. Si menor. Enseguida. Vamos a tocar. Este acorde así. Que por favor. Si. Se lo saben. Digan el nombre. Por favor. En la caja de comentarios. Así. Así tal cual. El bajo. Lo mantenemos ahí aún. El bajo de. Si. Y terminamos. Con. Si menor. Siete. Ok. Y enseguida. Vamos a tocar. Mi mayor. Volvemos a repetir. Lo que hicimos ahorita. Volvemos. Cuando al fin acabó. La ilusión. Que inventé. Ok. Y se va la emoción. Yo también quisiera ver el tiempo correr. Ya no sé. ¿Quién me amó? ¿Qué habría dicho? No sé. Y es entonces que entiendo. El amor se acaba. Cuando acaba el placer. Ok. Mi mayor. Es el mismo círculo. Ok. Ahora. Vamos a pasar a esta parte. Sigues dentro de mi pecho. Y vivo recordando. Ok. Este adorno me encanta. Vamos a partir. En. La. Mayor. Sigues dentro de mi pecho. Pero. El teclado. El teclado hace unos adornos con unas flautas. Primero serían estos dos tiempos. Tan tan. Y después estos otros dos tiempos. Ok. Ya con el ritmo. Ya ustedes los van a escuchar. Y. Pues ahorita como no hay ritmo. No hay este. Nada de ritmo. Pues se van ahí como perdidos. Pero son dos tiempos. Sigues dentro de mi pecho. Y vivo recordando. Ok. Dos tiempos. Uno. Dos. Y acá. Ok. Primero es en. En la mayor. Y después tocamos. Mi y la. Juntas. Ok. Entonces sería. Sigues dentro de mi pecho. Y vivo recordando. Y cuando lleguemos. Aquí. A fa sostenido menor. Vamos a hacer este adorno. Que me encanta. Que es el siguiente. Ok. Vamos a hacerlo. Con el mismo. Fa sostenido menor. Ok. Para que. Para que. Se den una idea. Que vamos a estar tocando. El acorde. Así. 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 Vamos a ir escalándolo. Ok. Nada más el mismo acorde. Entonces partimos. Con estas dos notas. Y tocamos. Fa sostenido. Ok. Entonces. Vamos a partir. Dos notas. Tocamos. Una nota. Dos notas. Tocamos una nota. Dos notas. Tocamos una nota. Dos notas. Tocamos una nota. Dos notas. Una nota. Y terminamos ahí. Ok. Entonces. Sería. Sigues dentro de mi pecho. Y vivo recordando. Terminamos. Haciendo el acorde de Fa sostenido menor. Ok. En sí. En sí. Todo este adorno está en el acorde de Fa sostenido menor. Ahora. Pasamos a Si menor. Cuando pienso en ti. Aquí tocamos Si menor. Y el bajo va a ser lo siguiente. Si. Do sostenido. Y Re mayor. Cuando pienso en ti. Yo siento que te estoy amando. Caemos en Re mayor. Y terminamos en Mi mayor. Ok. Volvemos a repetir. Y cuando llega el deseo. Es tu nombre que llamo. Puede que no seas tú. Pero es a ti a quien amo. Y entraríamos al solo de la guitarra. Pasamos al solo de guitarra. Recuerden que nos habíamos quedado en esta parte. Puede que no seas tú. Pero es a ti a quien amo. Terminamos ahí. Y entra el solo. Y entra el solo. Y ahí entramos al coro otra vez. En la mano izquierda simplemente vamos a estar bajeando. Lo que viene siendo. La. Fa sostenido. Si. Enseguida la. Sol sostenido. Fa sostenido. Y terminamos en Mi. Ok. Y en la mano derecha vamos a estar haciendo el solo. Lo voy a hacer lento dos veces. Para que no se hagan bolas. Porque si lo hago lento. O le añado un tiempo. O le resto un tiempo. Ok. Entonces vamos a partir. De La. Ok. 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 Ahí entramos al coro. Entonces va de nuevo. Ok. 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 Ok, eso sería lo de la mano derecha En la izquierda, simplemente como les comenté Vamos a bajear, vamos a partir con ambas manos Y iniciamos Ok, aquí si se dan cuenta Tocamos si y descendemos rápidamente al la Ok El bajo lo mantengo en mi cuando llegue aquí Ok, sigo manteniendo el bajo en mi Y regresamos a la mayor Ok, lo voy a hacer una vez más Ajo aquí Aquí ya toco Sol sostenido en la mano derecha y en la mano izquierda Toco fa sostenido, ok Tocamos mi Mantengo el mi Y volvemos al coro Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Repetimos Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Ok Y se va la emoción Yo también quisiera ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó Quebréadito No sé Y es entonces que entiendo que se mide el amor cuando acaba el placer Y aquí repetimos una y otra vez estas partes Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando entiendo Que te estoy amando Repetimos otra vez Y cuando llega el deseo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo De nuevo Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Este adorno ya lo habíamos visto Ok Se repite una y otra vez Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Y así una y otra vez Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial Y si algún acorde Alguna nota no cayó Por favor comenten en la caja de comentarios Para que se enriquezca más el tutorial Y todos la podamos tocar Como la original Y nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!